hola amigos soy youtube al dedo y les voy a traer un mega unboxing de ironman 3 si bueno compre la pelicula y voy a comprar la edicion blu ray que pero me costaba 38 dolares me traía blu ray 3d y dvd con una copia digital tambien pero me decidí por esta lo mas barato esta 22 dolares con envio incluidos a series premium en amazon y bueno aca me traen una copia digital y el cd en dvd esto no es blu ray dvd aca podemos ver el contenido digital dice que vamos a poderlo ver en la tele ipad tableta iphone laptop aca esta el cd pueden verlo cerradito dvd mas copia digital ahi podemos ver el bonus que nos trae si aca nos traen como escenas de thor la nueva pelicula que tambien nos trae aca podemos ver y bueno aca abrirlo y bueno ya la vengo aca esta el papel y aca abrirlo creo que hay un codigo por eso no voy a mostrar la primera parte ahi bueno me traen esto y bueno si aca me traen un codigo y bueno este es el codigo y te muestran juegos ya bueno aca esta el disco ya bueno acá esta el disco no hay nada en especial no te traen un boleto aca no hay ningun codigo aca hay propaganda con una aplicacion pero lo mas importante es esto aca podemos ver el disco dvd video ironman 3 es simple por eso yo queria la blu ray pero ahorita no tengo plata seguro despues lo compre aunque para que si ya tengo el disco y bueno esto es todo si ustedes quieren ver esta pelicula pueden ir a youtube y pueden poner ironman 3 y ahi hay una opcion para que ustedes puedan ver la pelicula completa de ironman ah pero creo que se tiene que pagar no se cuanto se paga pero si es 6 dolares vale la pena pagarlo no es tan caro 6 dolares si viven en estados unidos si viven seguro en latinoamerica seguro 6 dolares es un poquito elevado que para mi hiciera un poquito 12 soles ya no importa ah y bueno este es ironman 3 ojala que les haya gustado y hasta la proxima hoy